Estamos ya prontos a iniciar el ciclo 2018 de los Abos de Tertulia y el gran festival del adulto mayor del mes de septiembre, así que con muchísimas expectativas, como siempre decimos, un espacio de encuentro y recreación. Nuestros queridos adultos mayores ya lo estaban esperando, así que venimos, como decimos nosotros, con mucha alegría, con mucha diversión, a que se rían, a que la pasen bien. Tenemos ya tres bandas musicales en vivo, tenemos sorteos donde va a reinar la alegría, la convocatoria. Así que nos estamos esperando este sábado 25, como decimos siempre, queridos adultos mayores, volvimos a las pistas. Qué bueno. Bueno, Juan Pablo, ¿entre quiénes se hace este sábado de Tertulia, de Bailongo? Así es. Bueno, nosotros en este vínculo interinstitucional tenemos a PAMI, ANSES, en este caso el Consejo del Adulto Mayor de la UNICEN, y nuestro sponsor oficial es el Banco Industrial. Bien. Bueno, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos para los adultos mayores? ¿Qué resultados tienen? ¿Ustedes qué mensajes les llegan? Bueno, gracias por venir. Como dijo Juanpi recién, la importancia es que todos los adultos mayores vengan, se diviertan, se conozcan, se hagan más amigos. Algunos se hacen más que amigos, ¿no, Juanpi? Hoy los adultos mayores, como decía Juanpi, están haciendo talleres digitales, manejan el celular, manejan las redes, manejan WhatsApp, se conocen por ahí. La verdad que funcionan fantásticos. Pero ya que están aprovechando la visita de ustedes, con Cristian también y los chicos, queremos recordarles, ya que van a venir muchos adultos mayores, yo diré, la verdad que son jóvenes. Tienen más vitalidad que todos nosotros juntos. Muchísima vitalidad, la verdad que tienen juventud acumulada, son mucho más jóvenes que nosotros, digamos, siempre repetimos lo mismo porque la verdad que es así. Pero aprovechar, todos los que vienen, tenemos el programa de reparación histórica, que está venciendo a fin de mes. Y bueno, todos los que no lo hayan hecho, los que están cobrando reparación histórica, hasta fin de mes hay tiempo. Lo único que tienen que hacer es venir a la ANSES, llamar por teléfono a 130, pedir un turno y realizarlo, así de simple. Bien, para sacar la clave, todo lo de internet, también se pueden asistir aquí desde ANSES si tienen algún problema con la web, digamos, con internet. Por supuesto. Llama a 130, pide un turno y se acercan a ANSES. Si no, la pueden hacer desde la web. Siempre hay un nieto que ayuda, un amigo, otro jubilado. Digamos, ayer justo en el curso ya hay gente jubilada que sabían hacerlo, sacaban su misma clave y, bueno, podían realizarlo. Bueno, chicas, para seguir un poco promocionando el sábado de Tertulia, por más que sepan manejar las redes y todo, en vez de Tinder, es mejor encontrar a alguien aquí, ¿no? Y divertirse también. No, es que en realidad, digamos, una de las cuestiones más importantes de la Tertulia es el trabajo de integración que se hace, no solo con los centros de jubilados, sino también que vienen de otras ciudades. Tenemos gente de Rauch, de Vela, de Gardei, de Ayacucho, de Benito Juárez, inclusive vienen de los hogares, siempre participa también el Hogar San José. Y, bueno, desde PAMI, fortalecer este concepto de salud, de salud integral y del derecho a la recreación que tienen nuestros adultos mayores y fortalecer este nuevo paradigma que tenemos de trabajo. Y nosotros acá felices, como banco, de que el banco apoye este proyecto. Los chicos trabajan tanto todo el año que para nosotros es un orgullo que el banco permita que estemos acá acompañando estos eventos que son tan importantes para la gente. Volvemos a reiterar el día, el horario. Es el 25 de agosto en el Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662. A partir de las 17 horas los esperamos.